Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste no se queda como quiera Recuerda que me juraste Una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si eres hombrecito, arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te enfrentas Y seguimos conquistando corazones Superfuerza Leo No quiero amor, esa fuerza Cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes más dando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres, dos, cuatro Para que goces la vida Pero no olvides si grata Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres De estos que nunca se olvidan De estos que nunca se olvidan Gracias.